Sí, bueno, ahí tenemos dos cortes generales, digamos, van a afectar toda esta localidad, Villeje Verano, Cumbrecita y Los Reartes, se van a producir a las 6 de la mañana vamos a tener el primer corte general de 5 minutos y bueno, el segundo corte va a ser a las 15 horas también de 5 minutos. No van a ser prolongados en tiempo, pero sí se van a sentir, digamos, al ser general, se van a sentir en todos lados. ¿Por qué motivos? Bueno, lo que tenemos que hacer es mantenimiento en la línea que viene desde Villa La Merceta hasta acá, Villeje Verano, así que nos vamos a tomar desde Santa Rosa. Son cortes para maniobra, que le decimos, son de 5 minutos para soltarse una línea y tomarse de la otra. Se ve nomás el traspaso. Lo que queda sin servicio es la línea de la parte del DIC y los Molinos, la que viene de Villa La Merceta hasta acá, Villeje Verano, y aprovechamos, hay que hacer poda, cambiar un descargador, bueno, y prepararse para el verano, así que ya queremos dejar la condición, así que ya entramos en temporada tranquila. Por eso la interrupción en dos tiempos. Claro, la interrupción es primero para soltar la línea, estamos tomados normalmente de Villa La Merceta, nos soltamos de esa línea y nos tomamos de Santa Rosa. Después a las 3 de la tarde soltamos de Santa Rosa y nos volvemos a tomar de Villa La Merceta. ¿Va a haber mucho personal del área abocado a las tareas mañana? Vamos a tener casi la totalidad de la personal de redes, porque son cortes que se hacen pocas veces al año, y bueno, se trata de hacerlo más que se pueda en esa mañana, digamos, va a estar casi la totalidad del personal abocado a todas las tareas de mantenimiento, poda, cambiar descargadores, bueno, y recorrer la línea y controlar si se puede observar algo ya que está fuera de servicio, acercarse y ver si hay alguna otra falla que no se vea y que pueda estar presente. ¿El mantenimiento de esta línea que tomó su cargo esta cooperativa? Sí, es el mantenimiento que hace generalmente la cooperativa en verano, bueno, al no poder contar con mantenimiento de PEC, se firmó un comodato, un contrato para poder hacer mantenimiento a nosotros. Nos da mayor seguridad, nos genera un poco más de trabajo, volumen de trabajo y tiempo de maniobra y movimiento personal, pero nos da la seguridad de que en verano es mucho más fiable el sistema.